Ok, tengo que estar listo, lista, tengo que estar lista, entonces voy a cambiar. ¿Todos quieren? Venga, esa es la actitud. Y el tema de hoy está bien interesante porque son cosas extrañas que solo pasan en Japón. Imagínate, los japoneses, la gente oriental tiene fama de hacer como cosas bien raras, ¿no? Pues aquí en México también hacemos cosas raras, pero vamos a ver primero de las cosas que hacen ayer. Producción, me voy a asfixiar aquí, ¿qué onda? Por favor, avienten el humo o algo, ¿qué joke? Producción, gracias, gracias, producción. Número 10. La neta, te la estás rifando, ¿eh? Sí. Tengo que decírtelo, ya quiero que todos vean este video. Ay, es una locura, amigos, de verdad. Va a estar brutal lo que estamos haciendo aquí. ¿Tienes hambre o qué? Amigos, les quiero pedir un súper favor. Súper favor. Súper favor. Vayan y sigan a Selegrini porque ya está a punto de llegar al millón. ¡Qué emoción! De gente que la quiere muchísimo, así que... Pues yo le vamos a poner un reto a los dos de ellos para que se les quite, ¿sí o no? Totalmente. Así que vayan y sigan a la... Ey, 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 amigos, queremos hacerles una súper invitación, ¿sí o no? Sí. ¿A dónde? ¡El Estadio de los Toros! Este sábado 27 a las 2 de la tarde. Así es, porque vamos a estar vendiendo churros. ¡Churros! Tú y yo somos el equipo Azul y vamos a estar apoyando a los rescates de los perritos. ¡Purro equipo Azul! Sí, pero también hay equipo Amarillo. También hay equipo Amarillo. Así que los queremos ver a todos ahí. Exacto. Ya no sé ni a dónde voltearse, ahí hago aquí. Amigos, les recuerdo que sábado 27 de abril, el próximo sábado, vamos a estar en el Estadio Chevron de los Toros, aquí en Tijuana, para que vean y ustedes participen en la Mansión del Influencer. Ahí los quiero ver, ¿eh? Nada más lo que conseguí. Chica Badabuna, a Lisbeth Rodríguez le fueron infiel y nos cuenta cómo se enteró. Wow, estoy muy orgulloso de esta mujer. Mucho, mucho demasiado. Aparte me encanta y la hago súper sexy, chiquitita. Vaya, vaya. Miren, amigos, les voy a presumir este gran cuadro que nos hicieron nuestros amigos de Brito Portraits. La verdad, se la súper rifaron. Y esto es en camino a nuestros 50 millones de suscriptores en el canal de Badabun de YouTube. Gracias, me encantó. Está muy bonito, está muy creativo. ¿Y qué onda? ¿Les gustó o qué onda? Pero sobre todo vayan y agradezcanles porque fue un gran detalle. Ah, el Estudio de los Toros este sábado 27 a las 2 de la tarde. Así es, porque vamos a estar vendiendo churros. ¡Churros! Tú y yo somos el equipo azul y vamos a estar apoyando a los rescates de los perritos. Churro de equipo azul o no. Sí, pero también hay equipo amarillo. También hay equipo amarillo, así que los queremos ver a todos ahí. Exacto. Ya no sé ni a dónde voltearse, hay agua aquí. A los dos. Miren lo que pasa, nomás, me voy a un segundo de mi mesa. Miren nada más. Ey, Liz, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Es mi comida? Escúpelo. Es que nada, no es cierto. Es mi comida. Echa el limón, vas a ver mejor. Miren nomás, no puede ser posible esto. Es que la limón parqueada. Está mal estacionada, pobrecito. Próbalo a ver qué tal sabe con el limón. Es mi única comida en el diablo. Oh, delicioso. Aprobado por Livera Dries. No, 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 no. No, 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 no. Voy a estar aquí adentro y se van a enterar de todo el chisme. Es una cosa muy interesante, así que... Pero mira nada más lo que una se viene a encontrar. La Chama, la divasa, ella enviosa, ¿eh? Y yo estoy atrás. Y llorings. Amigos, yo sigo aquí grabando, pero no se olviden. Este sábado a las 2 de la tarde. Pidan permiso, por favor, porque luego es que no me dejo a dormir. Lloren, ya. Comiencen a llorar desde ahorita. ¿Sí o no? Totalmente, sí. ¿Podemos hacer pilas? ¿A qué equipo le vamos? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le falta? ¿Por qué la cucaracha? ¿Por qué? ¡Gracias!